A mediodía del miércoles, Gino Villegas, de 45 años, un agente de seguridad del Ministerio de la Mujer disparó tres veces contra su expareja Ingrid Arizaga, de 38 años, en un mercado de la ciudad de Callao, a pocos kilómetros de Lima. Con este feminicidio, Perú suma cinco víctimas en los primeros días del año. En 2018 se registraron 147 asesinatos de mujeres, un 21% más respecto al año anterior. Este crecimiento fue el más alto de los últimos nueve años, según las cifras de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer. El asesinato de Ingrid se suma a los de Clorinda Bonifacio, de 49 años, en Tacna, al sur del país, Lisbeth Torres Recuay, 21 años, en Uncayo, en la Sierra Central Magdalena, Suaña Mamani, 29 años, en Juliaco, frontera con Bolivia, y Roxana Mendoza Torres, 23 años, en Ayacucho, en la Sierra del Sur. Todos han ocurrido en tan solo los primeros días del mes de enero. Desde la primera movilización nacional, ni una menos, realizada en agosto del 2016 en Perú, el gobierno ha dictado medidas como la creación de fiscalías especializadas en delitos de género y el endurecimiento de penas para combatir la violencia de género. Pero las agresiones siguen en aumento. La representante de la Defensoría del Pueblo, Diana Portal, afirma que existe una mayor conciencia de las propias mujeres y una mejor respuesta del Estado en el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la funcionaria también reconoce que el registro de feminicidios más crueles y violentos es un signo de las reacciones de las bases machistas ante este tipo de acciones a favor de las mujeres. La Defensoría del Pueblo informó el 31 de diciembre que en el 2018, debido a los feminicidios, 140 niños y niñas y adolescentes habían quedado huérfanos y nueve menores habían muerto junto a sus madres. Según una encuesta del 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, un 39% de los peruanos considera que la mujer debe ser castigada de alguna forma si le es infiel a su pareja y un 27% opina que merece un castigo si le falta respeto a su esposo. Un alto porcentaje de agresores son exparejas que no aceptan que las mujeres terminen la relación y quieran continuar con su proyecto de vida.